Música Buenas queridos hermanos, hermanas, que la misericordia y la compasión del Señor les acompañen en este día lunes. Escuchamos el Evangelio de Lucas, capítulo 10, del 25 al 37. Es el hermoso y conocido texto del buen samaritano. Un doctor de la ley, para poner a prueba a Jesús, le pregunta qué tengo que hacer para heredar la vida eterna. Jesús, a su vez, le pide que en la palabra encuentre la respuesta. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu y a tu prójimo como a ti mismo. Para justificar su intervención, el doctor le pregunta, pero ¿quién es mi prójimo? Y allí Jesús le comparte el relato del buen samaritano. Sabemos que samaritanos y judíos eran enemigos, no se trataban entre sí. Sin embargo, este samaritano, al ver caído en el piso, lastimado, sangrando, inconsciente al hombre judío, se acerca, le hace unas primeras curaciones, lo pone en su montura y lo lleva a un albergue para que terminen de curarlo. Por el lugar habían pasado un sacerdote y un levita, que por cumplimiento de su ley no podían acercarse y tocar a un hombre ensangrentado. Prefirieron cumplir la ley que atender a este caído. La enseñanza que deja Jesús es bien clara. Ante la pregunta, ¿quién es mi prójimo? del doctor de la ley, Jesús le invita a descubrir quién se hace prójimo e invita a que todos hagamos lo mismo. En este día estamos invitados, en primer lugar, a dar gracias a Dios, porque Él es nuestro buen samaritano, es el gran samaritano. Jesús sana nuestras heridas, camina a nuestro lado cuando estamos caídos. Nos invita a levantarnos y a sanar todo aquello que nos puede causar dolor. Pero el buen samaritano también se hace presente en personas que se acercan a nosotros para cuidarnos, para sanarnos, para preocuparse como estamos. ¿A quiénes podés dar gracias en tu vida por haber sido tus samaritanos? También en este día, dar gracias a Dios, porque en medio de la pandemia hay tantos profesionales de la salud dedicados a ser buenos samaritanos de muchos hermanos caídos por el COVID. ¿Tenés algunos conocidos especiales por los que quieras rezar? ¿Podemos rezar y agradecer por todos? Y por otra parte, pedirle al Señor que haya muchos samaritanos, porque también en el mundo que vivimos hay muchos caídos, muchos heridos, que necesitan de tantos hermanos, que nos acerquemos a ellos con compasión y con ternura. Que el Señor nos regale entrañas de misericordia para ser samaritanos de todos los que necesitan. Que la bendición de Dios, nuestro Padre misericordioso, te acompañe en este día. ¡Gracias!